De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Casi la mitad, casi la mitad Pero ya estamos, estamos Estamos empezando a recibir con gusto Ya a tomarle de nuevo gustito a estos dones Pues a estos dones que el Señor me regala Ya le hemos dicho Para que yo los ponga al servicio de los demás Y vamos a ver cuál es el que nos toca hoy día Y hoy día nos toca el consejo Ya tanto que necesitamos Yo lo uso, yo lo aconsejo tanto Pero aconseja según tú O según el Señor Lo que a ti te conviene aconsejar O lo que le conviene a la otra persona Que el Espíritu Santo te nomina Entonces veamos acá Qué nos dice la palabra Mira y en el Salmo 16, 7 Mira qué lindo Ya y como subtítulo este Salmo Dice Señor tú eres mi único bien Y en el versículo 7 nos dice Bendeciré al Señor que me aconseja Hasta de noche instruye mi conciencia Tengo siempre presente al Señor Con Él a mi derecha jamás fracasaré Palabra de Dios Bendeciré al Señor que me aconseja Pero tengo que dejar lo que me aconseje Tengo que permitirle Y después ¿Qué tengo que hacer? Seguir sus consejos ¿Por qué hacemos nosotros? Si Señor A ver ¿Qué haré aquí? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y el Señor te muestra Pero no Señor No, 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 no Por ahí no Mira acá me conviene más Que está esto Así que Y hago lo que yo He decidido Y no lo que el Señor me aconsejó ¿Y qué pasa después? Cuando me va mal Pero mira Señor ¿Cómo es posible que me haya pasado eso? Mira lo que sucedió ¿Y por qué lo permites? Y el Señor ¿Qué nos va a decir? Con mucho amor Con mucha paciencia Y mucha misericordia Yo te aconsejí Y no me hiciste caso Y yo te respeto No puedo obligarte ¿Ya? O a lo vez Me va a decir Nunca me preguntaste Nunca me preguntaste Ni pediste mi opinión Hermanos queridos Cada vez que empecemos algo Cada vez Señor Ayúdame Y como dice nuestro querido San Padre Alberto Hurtado ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué diría Jesús en mi lugar? Ojalá hermanos queridos Ahí Con este don del consejo Acostumbrémonos a pedirle el consejo Al Señor Es el mejor Es desinteresado Lo único que Él quiere es tu felicidad Y Él te va a aconsejar Para esa felicidad Pero la de Él No la del mundo Ya Entonces Propongámosle Y dígamelo hoy día Señor Ayúdame A discernir A estar atento A tu consejo Dame esa humildad Para yo poder decirte Y preguntarte Dame ese tiempito Que necesito Señor El Señor te lo da Pero recibelo Así que digámosle Señor Aquí estoy Ilumina tú mi camino Ilumina tú mi hablar Haz tú Señor En mi vida Lo que es El seguir Tú caminar En tu luz Y no en la que el mundo me da Ya viene Jesús Quiero verlo Voy corriendo Y me subo a un árbol Porque chicos Hoy viene Jesús Quiero verlo Quiero conocer Al gran Jesús Soy recaudador de impuestos Y me siento bien Tengo muchos bienes Los romanos pagan bien Que este hombre sana Que es cojeta y mazoí Y una gran copucha Yo sentí Ya viene Jesús Quiero verlo Voy corriendo Y me subo a un árbol Porque chicos Hoy viene Jesús Quiero verlo Quiero conocer Al gran Jesús Ahí llegan ¿Quién será? Me parece Me parece que es aquel Que junto al galileo va Es sencillo Pero digno Tiene aire de señor Y buce una gran seguridad Se detiene Me ha mirado Y me dice Y me dice Saqueo Baja pronto Es necesario que hoy Me hospede en tu casa Con amor Me ha mirado Me ha mirado Me ha mirado Y yo mudo Si yo sé Que estas personas No me quieren Me ha mirado Me ha mirado Por mi nombre Y no tuve que pagar Por su amistad Me ha mirado Me ha mirado Tan profundo Que me vi Tal como soy En mi soledad En mi soledad En mi soledad Cuando Jesús me miró Yo volví a creer En ese Dios antiguo En ese Dios que había olvidado Creo Creo Si Yo creo Creo en el Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob Creo Si Yo creo Creo en Jesús De Nazaret Creo en su amor Creo Creo en Jesús Yo creo en Dios Pero voy a dar una gran fiesta Mi principal invitado es Jesús Vamos todos Hay una gran fiesta Mi invitado es Jesús Pero salve Vamos todos Hay una gran fiesta Su principal invitado es Jesús Vamos todos Hay una gran fiesta El invitado es Jesús Voy a repartir La mitad de mi fortuna Voy a repartir Voy a devolver Voy a devolver Cuatro veces Cuatro veces Lo que me fraude Devolveré Voy a devolver Cuatro veces Lo que me fraude Devolveré La 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 Sin embargo Muchos dijeron Va a meterse a la casa de un pecador Pero Jesús respondió Hoy ha llegado la salvación a esta casa Este también es un hijo de Abraham Yo he venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido Ya se aleja, va Jerusalén Pero se queda dentro de mi corazón Qué alegría ahora siento en mí Y recuerdo con amor Ya viene Jesús, quiero verlo Voy corriendo y me subo a un árbol porque chico soy Viene Jesús, quiero verlo Quiero conocer al gran Jesús Ya viene Jesús, quiero verlo Voy corriendo y me subo a un árbol porque chico soy Viene Jesús, quiero verlo Quiero conocer al gran Jesús Voy corriendo y me subo a un árbol porque chico soy